Taki Taki, Taki Taki, Taki Taki Tiene un besito o un naki Pura flota, saci, saci De los mandos de caguas aquí Llegaron los ganas, aquí no le pague El puri solo me sale de tu traje Trajo un panticito pa' que le den un trabajo Es que yo me hace lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene problema El puri solo me sale de tu traje Trajo un panticito pa' que le den un trabajo Es que yo me hace lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene problema Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito como si Un besito bien suavecito, bebé Taki Taki, Taki Taki, Taki Taki Rumba Taki Taki, Taki Taki, Taki Taki Gracias.